Este vídeo está patrocinado por Z21.com tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo porque estamos sacando tela para eso Tunda Este sabe mucho loco, en vez de entrar por aquella puerta me ha dado la vuelta y me entra apuntando, tío. Es que me han dado huevos la peña, tío. La peña no se corta un pelo, tío. La peña no se corta un pelo, tío. Vale, se mete para adentro. Hay que pillarle la parte de arriba, rápido. Sí, han puesto pit, tío. Oh, han puesto puerta de garaje, tío. Pero es un anillo, espérate, que vamos bien a los pies arriba. Bien, tío. Sí, 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 ya se escucha, eh. Una vez que subamos dos ya corré. Tengo mucha fuerza de garaje, no he abierto dos. No he muerto. Bueno. Va adentro, va adentro, va adentro. ¿Debastar? Va adentro full. Va adentro, sigue para adentro. Va a caer a mi pecito. Una puerta, una puerta. Una puerta, una puerta. Petaz cama, petaz cama, chavales. Va lleno de piedra, full piedra. Bajo. Tírale, tírale eso. Mira todo lo que tiene, eh. Quítate petaz solo. Petaz solo, eh, no bajes. He abierto la puerta, eh. Cuidado. Que no me avance, eh. No, no, no. Muerto el AK. Vale. Me juro, eh. ¿Bien? Que se rompe el garaje. Cuidado que no se fusione por la escalera, eh. ¡Eh, hay una entrada! ¿Eh? Allí, en la entrada. Vos no tenia escalera. Muerto, muerto. Yo no llevo escaleras. No, no, no llevo escaleras. Cierto, eh. Que no te mate, coloni. No, no. Tengo a la escalera, tío. Tengo a la escalera, tío. Tengo a la escalera, tío. Tengo a la escalera por aquí abajo. Tengo a la escalera por aquí abajo de todo. No, no, no. Muerto, no, no. Muerto, no, no. Buena. Eso, eso. Está bien, tío. Puro, eh. Lo tengo en mi mano para atrás. Me metió una. Tienen arma, eh. Lo debería matar, tío. Levantalo, matalo, tío. Necesito madera. Te tiro aquí. Me limpi, eh. Tiene una. ¡Eso es rápido! ¡Voy a 20 FPS, eh! No se que pasa. ¡Con cooldown! ¡Cubre la puerta a la ventana! ¡Eh! ¡Que ha bajado! ¡Es grife! ¡Es grife! Perdón ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No le quedan balas! ¡No le quedan balas! ¡Abren, eh! Oye, ¿esas puertas no son de arriba? ¡Ven acá! ¡Eh! ¡Está abierto! ¡Lo vemos siempre aquí! ¿Tapamos ya? ¡No! Hay que chaparse y ya lo movemos todos tranquilos. ¿Qué hay? ¿Qué hay esto? ¿Qué? ¿Qué tenía encima? No, no, no. Yo esto lo tengo aquí, ¿no? Lo tengo aquí en la MP5 de la mesa, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, reciclar y comprar un mini para los viajes. ¿Os parece? Vale Bueno, primicos. A partir de ahora, vuelvo a editar yo los vídeos. Así que para el próximo vídeo, os pediré 350 likes. Ya sabéis que hago directos todos los días en la plataforma morada, la tenéis abajo. y me es imposible subir un vídeo diario. Si alcanzamos la meta de likes, tendréis un vídeo pasado mañana. ¿Cómo está de vida? ¿Qué? No, 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 no. No hay nada. ¿No ha dado un cuerpo ahí? No. Mejor, mejor, mejor. Mejor, mejor. Vale. Vale, tira aquí. El techo, el techo, el techo. Bueno, no sé, vamos a botar las paredes. ¿De dónde, Jaime? Déjame mi equipo. Aquí tiene una puesta. Aquí son dos subes, una doble. Y aquí yo creo que tiene el puente también. El armario creo que está aquí. Aquí te he tirado, bro. Aquí. Te he tirado, bro. No, no. Te he tirado, bro. Vamos. Te he tirado en la puerta, eh. Juro, eh. Me tiran flecha. Eh, se ha levantado. Estaba tirando las dobles. Casi te cierra, eh. Mira qué pila saco. Tienes que tener cosas, eh. Tiro el satchel, eh. Tiro el satchel. No os metáis. ¿Ves pitando con o de lejos? No os metáis. Yo os metí por el armario. ¿Por qué? No os metí. eso todo un frego ahí, hasta los pillo todo un barrio voy a entrar por la puerta vamos a quitarlo los brazos hello Te vas a hablar de ahí, que son jodillas Que puerta has petado? Te voy por una escalera, dale la vuelta a la circula Vale, subo Y por que no has petado la puerta abajo? Por la doctrina mira ahora lo haga Ah, por que te has quitado otro anillo no? Claro Ya lo has petado este, y que dices? De que no sabes si fuera abajo o por arriba? Claro tío Sciences , Sciences 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 Principal Aquí se ven cofres y la ves en investigación. Un explosivo. ¿Eli? Vaya. Vaya. Súbeme, súbeme, cono. Súbeme. 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 Ropa, ropa. Cuidado, con la caja de la ropa este tío. Creo que lo veo bueno lo tiene en la tercera. Level 3. Aquí uno durmiendo. Sigo petando, eh. Armario. Cerrado, torreza, muchos campos, caja de azufre y 1200 de crack, 500 de HQ. ¿Qué hago con el armario? Busca madera antes, busca madera antes. El armario lo pueden poner arriba, eh. Lo pueden poner arriba, ¿no? Sí. Lo puedes poner tú arriba, a lo mejor. No, no, no. Hay gente. Hay gente. Hay alguien seguro. Hay alguien segurísimo. Bueno, pero Jaime, tú arriba, en las camas. Tengo un peto a nosotros. Vale, ya no. Vale, ya no. Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame, escúchame. Te damos otro ELI. Sí. ¿Tú has dejado bluegrass en el ELI? No. No. Tengo 218 en ti, vale. Toma mía, eso. Claro, sube. Claro, sube. Lo gaité como para subir el ELI y que salga y a ver si lo matamos. Espera, te voy a bajar. Me he dado un 8IG a unos, a ver. ¿Tú has ganado? No. Pero voy a coger mil, ¿vale? Muerto, muerto. Fuller de arriba. Cuore, cuore. ¿Puedo subir? Sube ya. Vienen, eh. He muerto full. Queda uno. Está tirado ahí. Está aquí, está aquí. Ahí está, está ahí. ¿Se habéis matado? Sí, sí. Qué grande sois, tío. Son trocos de alta. Buenas, buenas, buenas. Los KR, los KR. Escúchame, os echáis el azufre y os piráis. Eh, bajar mil, bajar mil. Con eluno se tiene que quedar frío. Se tiene que quedar frío, dice. Una vez que aseguremos toda la base raideada y movimos el loot, mi compañero fue al techo de los que vinieron a hacernos counter-ride a ver si estaban online y al parecer no se escuchaba nada, nuestra intención era raidearlos online, ya que eran poco en ese momento, pero se habían desconectado, de todos modos nosotros queríamos raidearlos para quitarlos de la zona, justo acababa de cerrar stream por lo que casi me iba a dormir y sucedió esto, quedan tres plantas eh Estás ahí conectado Pues si, nos estaban esperando, aun así teníamos que darlo todo por conseguir este raide Tira tu vuelta, tira tu vuelta Venga, me ha pillo, va, una, dos Es un PP bueno eh, ahí se ve un PP bueno em capturado Eh, F1 SR queB está hugeando ¡No me he perdido, me he perdido! ¡No me he perdido! ¡¿Cuál era?! ¡¿Cuál era?! ¡¿Cuál era? ¡¿Una esquina de todo?! ¡Vete, vete! ¡Eres tanto de explosiva! ¡Eres un gorro de estos de guardita! ¡Voy para allá, por la calle! ¡Vete, tu furío! ¡Haz cerrado el chip cuando lo tocaba, tú! ¡Eres que haber tirado un poco! ¡Pero no me voy a decir que yo si te te lo has pasado! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Dame la internación! ¡Dame la internación, la internación! ¡No recuerdo! ¡Ay, esto que me he matado! ¡He matado! ¡Buena! ¡Buena! ¡Sigue bajando, sigue bajando! ¡Sigue bajando! ¡Sigue bajando! ¡Sigue bajando! ¡Sí, está arriba! ¡Está matado! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¿Están matado? ¡Sí, me ha matado! ¿Te ha quitado algo? Eso que llevaba la verdad. Lo que llevaba Fulekin a matar ahí. Por unos sacos, por unos sacos, por ahí. La puerta no es nuestra, ¿no? Oye, tienes que gastarte lo tuyo. Puede quitar la caja. Sí, esa puerta es mía ahí. Y seguro. A jeringa con eso. Cuarto. No lo tengo que matar. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, sí. Estoy llevando. Sí. Espérate, que te voy a abrirle, tío. No voy a entrar a mí a Tommy, ¿eh? Sí, espérate que tengo que abrirle. Tengo que verlo, ¿eh? Toma Kono. Estoy preparado. Te voy a dejar una. Sí. ¡Pum! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces? No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero ahora son dos, no? Si, si, si. Acabo de explotar los dos. Ya tenéis dos sacos aquí dentro del armario. Pero me has puesto sacos a mi, que me has puesto, cabrón. Que estamos a obtener la casa y si jode. A eso ya le hemos jodido la casa. Si, me recogen el combo, ¿vale? Si. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Escuchame. Me hago explosivo de pido esta vuelta, eh? No, no. Tienen pepo, eh? Ya, ya no puedo bajar. ¡Uno, qué pasis! ¡Tienen pepo! Esa esplosiva. Cómo te lia al final, eh. Tienes 40 explosivos. Cuatro pepo. Vale, te quedan veinte. La caja de fórmula. Tengo para los camas. Tengo para los camas, eh. No hay nada aquí, eh. Mira cómo tienen para abajo, vacío, loco. Tienen las muertas. ¡Hello! A conectarse con Spaliboles otra vez. A ver si se ha puesto chat. Bro, bro. What a profit ride, man. What a profit ride. What a profit ride. ¿Lo has puesto luego? ¿Qué? Madre mía, tío, qué paro, tío. Y nos queríamos ir a dormir. Y ya sabéis, primicos. Si os ha molado el vídeo, no olvidéis dejar un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo. Y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver. ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!